Música Apoyándose en su bastón, James Ibori subió en marzo al escenario de los Oscar para recibir el premio más prestigioso de Hollywood. Este director de pelo canoso batió un récord al recibir un premio de la Academia con 89 años. Solo algunos galardonados con el Oscar honorífico eran más ancianos en el momento de recibirlo. Hoy, Ibori cumple 90 años. El cineasta no fue premiado como director, sino como guionista por el guión adaptado de Call Me By Your Name. Recibir un premio por cualquier trabajo con casi 90 años es algo extraordinario, celebró Ibori tras la gala ante los periodistas. Recibir un Oscar a esta edad parece un desliz de la naturaleza, bromeó. Sobre todo se mostró agradecido por la valoración de su trabajo como escritor, ya que a lo largo de su carrera ha participado en muchos guiones. Como director ya fue nominado a un Oscar en tres ocasiones, por A Room with a Beauty 1987 y Greg Howardsen 1993, las dos basadas en las novelas de E.M. Foster y por The Remains of the Day 1994, la adaptación cinematográfica de la novela de Casuo y Seguro. Su preferencia por los proyectos literarios, los escenarios románticos y los dramas sociales victorianos hicieron posiblemente de Ibori el director de Hollywood, menos estadounidense. Sobre el escenario de los Oscars rindió tributo a sus compañeros fallecidos, la escritora británica Ruth Prawer Jambala, 1927 a 2013, y el productor indio Ismail Merchant, 1936 a 2005. Ibori dijo que le debía ese premio a los 50 años de colaboración con ellos con Merchant, que también fue su pareja, fundó la empresa Merchant Ibori Productions, una de las empresas más antiguas del cine independiente.